Si pudiera comenzar a ser la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que tú es así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú y como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Y así lo voy y yo te adoro Quisiera saber qué te hace pensar qué especial soy Si pudiera comenzar a ser algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que tú es así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Como tú Andarme como tú Y así me pregunto cuando volverás a amar